Música Mi nombre es Sebastián Ordóñez, tengo 11 años Tengo la hemofilia tipo A leve Descubrieron que tenía esta enfermedad a los 3 años Después de sacarme una muela en una cirugía No paraba de sangrar día y noche Después de haber terminado de sangrar Unos días después descubrieron que tenía esta enfermedad La hemofilia es un problema de la coagulación Que no coagula como la sangre de las normales personas Por ejemplo una herida para una persona es algo insignificante Para una persona hemofílica es algo grave Ya que puede causar hemorragias internas Estudio en la escuela del mundo de homicidio Actualmente estoy en el pensionado sudamericano Me gusta leer, he leído vidas de personas importantes Con mis amigos sé jugar Con mis amigos sé jugar juegos normales Teniendo precaución de no golpear Por ejemplo si es que un paciente hemofílico Tiene dos hijas Puede ser probable que una de ellas sea portadora Para que otra niña tenga Para que tenga otro niño hemofilia Es una enfermedad hereditaria No tiene cura Por eso está considerada una de las enfermedades Raras y catastróficas Necesitamos la ayuda de las personas Para la FUNDEC Que es la Fundación Ecuatoriana de Hemofilia Y la Fundación ALDES Para ayudar a los hemofílicos Y a los pacientes con enfermedades raras y catastróficas De grande desearía ayudar también Personas hemofílicas Gracias por ver el video